Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Arahuete les doy la bienvenida a Una Banda de Película, el podcast semanal sobre bandas sonoras de cine del canal Siete Artes. Dueño de un talento incomparable, así como de una personalidad compleja y autodestructiva, Bernard Herrmann fue un eterno inconformista, obsesivo en la perfección de su trabajo, pero infeliz en su resultado y en su vida. Poseía una enorme capacidad para entender la música de sí, una habilidad innata acompañada de una voluntad indomable. Mostraba una seguridad de objetivos que sólo los iluminados acreditan y una pasión reflejada en su música que acoplada a la gran pantalla se iba a convertir en un faro de referencia para generaciones de compositores cinematográficos. Bernard Herrmann provenía de una familia de inmigrantes judíos. Su padre había emigrado de Rusia en busca de un futuro mejor para su familia habiendo recalado en América, la tierra prometida. Un apasionado de la música desde siempre les inculcó dicha afición a sus hijos. A muy joven edad, Bernard Herrmann se interesaría por el estilo de compositores clásicos americanos como Aaron Copland, Charles Ives o George Gershwin y continuaría sus estudios en la Universidad de New York, cruzando composición con Philip James y dirección orquestal con Albert Stoessel. En 1934 consigue un contrato con la cadena de radio CBS como director y compositor de programas radiales como los célebres Columbia Workshop y The Mercury Theatre. Allí conocería a la escritora de dramas radiofónicos Lucille Fletcher con quien se casaría. Nos referimos a la autora de Sorry, Wrong Number que se convertiría en obra teatral y sería llevada al cine en 1948 por Anatole Litvak. En 1938 se encontraría con el gran Orson Welles quien tenía un proyecto para dirigir e interpretar él mismo un radioprograma sobre la guerra de los mundos, la novela de H.G. Wells que retrataba la invasión marciana a la tierra. El programa se convertiría en un hito de la historia de la radio y Herrmann obtuvo reconocimiento por su partitura. En 1941 Wells logra convencer a la RKO para que le financie su obra maestra, Ciudadano Kane, quien volvería a colaborar con Wells en su siguiente film, El cuarto mandamiento, estrenado en 1944. Su siguiente trabajo sería Alma rebelde, una obra extraordinariamente rica y efectiva, una historia de amor, de ambientación gótica, que le sentaba perfectamente a su forma estilística y supuso una influencia para su ópera Wuthering Heights basada en la novela de Emily Brunt. Esta impar banda sonora es un ejemplo de cómo no hacía falta recurrir al dodecafonismo para expresar misterio o retratar temáticas tenebrosas. La instrumentación que empleaba Herrmann podría ser oscura, distante, ecléctica y con un magnetismo insuperable, descubriendo un estilo personal que exacerbaba el potencial musical de su propia prepotencia y la melancolía de su estado anímico en una sección de cuerdas obsesivamente romántica. Este enfoque conceptual es el que plasmaría en futuras películas como Las nieves del Kilimanjaro y La hechicera blanca. La genialidad de Bernard Herrmann radicaba en su extraordinaria habilidad para conseguir la ambientación musical que necesitaba la película sin verse obligado a experimentar con demasiados registros ni notas, aspecto que admiraba y nutría sus obras en las sinfonías de Bartók o Heimdall, maestros en el arte de crear incisivas y fascinantes sonoridades. La dupla creativa que a mediados de los años 50 conformara punto Alfred Hitchcock constituye un capítulo aparte en su carreto. La sociedad Hermann Hitchcock dejó para el recuerdo una serie de obras maestras absolutamente inolvidables, creativas e intensas, convirtiendo a ambos en verdaderos mitos cinematográficos, cada uno en su especialidad y donde cada colaboración resultaba un acontecimiento imperdible. La personal sonoridad y el estilo compositivo tan peculiar de Hermann calzaba perfecto con la genialidad del mago del suspenso. Sus antológicas colaboraciones se rastrean en películas como Quién mató a Harry, El hombre que sabía demasiado, Falso culpable, Vértigo, Intriga internacional y Psicosis, una de sus obras más conocidas, festejadas y analizadas. Un film que supone la sublimación de la sección de cuerdas que toma a la historia por asalto y llega al paroxismo en la célebre escena de la ducha, con sus acordes aguros y disonantes y la angustiosa expresividad de un grito pronunciado por Janet Leigh muestra cabal del efectivo uso del recurso llamado string chord. Luego de experimentar junto a Hitchcock con sonidos electrónicos y efectos sonoros para los pájaros, estrenada en 1963, el maestro británico lo convocaría para la última colaboración entre ellos, Marne, La ladrona, estrenada al año siguiente. Allí el compositor crea una melodía onírica e imbuida de sensualidad, otorgando al film una vital y liberante orquestación. Durante comienzos de los años 70, su salud se resintió y decidió volver a los Estados Unidos y refugiarse en su mansión. Paradójicamente, dos jóvenes y ascendentes realizadores norteamericanos que venían a renovar las estructuras de Hollywood con obras incisivas y modernas, lo rescataron del ostracismo y lo devolvieron al estrellato perdido. Se trataba de Brian De Palma y Martin Scorsese. En Obsesión, estrenada en 1976 y a las órdenes de De Palma, Herman nos regalaría una obra maestra que intercala momentos de gran lirismo y pasajes de profundo psicología. Ese mismo año, Taxi Driver, con la utilización del saxo como instrumento melancólico y claramente urbano, y la atormentada percusión que delinea la mente del protagonista, fue la última obra maestra de este genio de la música. Estrenadas de forma póstuma, Bernard Herrmann no llegaría a disfrutar del éxito de sendas películas, habiendo fallecido prematuramente a la edad de 64 años, un 23 de diciembre de 1975. El mito se propagaría a través del trabajo de su amigo Laurie Johnson, quien se encargaría de la reedición discográfica de sus bandas sonoras y algunas suites que el propio Herman había grabado en su tiempo de estancia en Londres. Sus fans harían su parte en la propagación de dicho mito, adorando sus bandas sonoras como si se tratara de un dios del séptimo año.